hola mis amigos como están hoy espero que todos se encuentren bien al igual que yo que me encuentro bastante bien gracias a dios para los que son nuevos en mi canal y no me conocen aún mi nombre es jacqueline y mi canal está basado en mostrarles a ustedes las diferentes manualidades rústicas que realizo con conchas caracoles y materiales mixtos en el día de hoy les quiero mostrar una continuidad de los proyectos que estoy haciendo con las agendas hoy vamos a ver cómo hacer una agenda con un tema en específico que es el tema de las recetas de cocina es para hacer un regalo me la pidió una cliente para hacer un regalo y porque a la persona que se la va a dar le gusta mucho lo que es la cocina estar haciendo su propia receta está la anotando y la quieren animar incluso para que abra su propio canal de youtube y eso me da mucha satisfacción saber que voy a aportar mi granito de arena para que alguien se se motive a hacer algo diferente algo distinto el trabajo es bastante sencillo como hoy estamos acostumbrados de la agenda con la mix media lo la diferencia de esta es el tema por supuesto los colores y también que yo la trabaje completo en su interior yo compré una una libreta con todas sus hojas en blanco y la trabaje completa hoja por hoja para que puedan ir anotando las recetas se la decoré de una forma muy agradable muy inspiradora espero que que la personita que la va a recibir de verdad les guste la hice con mucho amor con mucho cariño mucha dedicación y de verdad que a mí me gustó muchísimo el resultado final que obtuve si a ustedes les interesa saber cómo hice el paso a paso de la decoración de las hojas internas pues me lo dejan aquí debajo en la cajita de los comentarios yo con mucho gusto prepararía un tutorial y se lo mostraría a ustedes cómo decorar el interior de una agenda para los que son nuevos a mi canal y no se han suscrito aún yo los invito cariñosamente a que si al final de ver este vídeo les gusta lo que hago les gusta mi trabajo pues que se suscriban aquí debajo y marquen la campanita notificaciones para que todas las semanas reciban los avisos de los nuevos vídeos que yo voy subiendo recuerden que yo subo un vídeo semanal por lo general lo hago los domingos y si aún no me siguen en mis redes sociales yo te invito a que me visite en mis redes sociales de instagram y facebook y me deja allí tus comentarios y tu opinión sobre mis páginas aquí te lo voy a poner escrito aquí debajo las dos redes sociales y también en la cajita de información te dejo los links directos a las dos más los materiales que utilizo para realizar este trabajo sin más no me enrollo más y comenzamos a trabajar bueno vamos a comenzar voy a preparar la mesa de trabajo para no manchar mucho porque saben que con esto se ensucia un poquito todo los materiales que vamos a utilizar va a ser una agenda pasta para texturas pinturas acrílicas y metálicas pegamentos trans pegamento transparente disculpen y diferentes elementos para decorar nuestra agenda primero le vamos a pasar una lija por la superficie de la carátula para retirar el brillo que trae de su pintura de fábrica luego le voy a pasar el yeso blanco bueno en este caso es medio rosado pero casi casi blanco y una vez que esté fresco la pintura vamos a comenzar a aplicarla a hacer las distintas texturas que le vamos a crear a este proyecto saben que para las texturas yo utilizo una pasta multi multiuso que venden en un tipo para la construcción porque en mis tiendas cercanas de manualidades no hay pasta para texturas ya le tengo preparado un videito para instagram para que vean donde yo voy a comprar los materiales y vean que de verdad no hay pasta de ningún tipo me toca encargarla por internet y voy a encargar ya el craquelado la pasta craquelada que me hace mucha falta bueno vamos a ir poniendo los diferentes elementos como esta agenda es una agenda con tema de cocina para recetas de cocina voy a ponerle unas ramitas de canela voy a ponerle clavos de olor también voy a crearle textura con un café con café en polvo con lo que es el té que viene en las bolsitas le puse también un papel de té para crear otra textura en otro lado un pedazo de gasa y vamos a ir colocando los diferentes elementos puse el conjunto de engranaje que casi siempre pongo en mis trabajo con con el reloj la llavecito también y estos elementos que estoy colocando ahora son botones que también se los dejo en instagram para que los vean mejor son botones en forma de azucarera de cucharitas de dulce de cafetera en fin una gran variedad que encontré que me vinieron de maravilla le agregue también de madera las iniciales del nombre de la chica que va a recibir el regalo aquí lo que estoy haciendo es un cartelito para poner mis recetas lo voy a hacer aparte de la agenda para poder si no me gusta poderlo cambiar o cambiar el color o lo que sea necesario y también para que resalte un poquito más sobre todo el trabajo ahora voy a preparar un poquito de pintura color gris con lo que es la pasta el yeso mejor dicho y el color negro me va a salir este color gris para pintar todo nuestro trabajo todos los elementos y la base todo lo vamos a cubrir con este color que como queda bien pasto citó pues cubre bastante para luego que esté seco entonces comenzar a aplicar los distintos colores de pintura acrílica que le vamos a dar a este proyecto vamos a tomarnos un traguito de café así que si gustan un poquito de café cubano y seguimos trabajando este esta agenda es para hacer un regalo especial a una chica que cumpleaños y su hermana le quiso hacer algo diferente y confió en mi trabajo para hacerle esta agenda o esta libreta de nota para que ella vaya anotando aquí sus recetas de cocina y se anime a abrir su canal de youtube sobre recetas de cocina esperemos que sí que cuando vea este hermoso regalo que se ha hecho con mucho amor pues se anime de verdad y yo sirva de fuente de inspiración para que ella comience a crear su propio canal vamos a aplicarle este color morado que el color que me pidieron sobre toda la base y encima de los elementos pero sin cubrir demasiado para que sobresalga el color gris del fondo vamos a ir pintando suavemente pintamos todo pero recuerden siempre que vaya que sobresalga el color de abajo una vez que esté seco comenzamos entonces aplicar los diferentes colores que le vamos a dar al proyecto vamos a ir combinando con este color como un naranjita bien pálido no recuerdo ahora el nombre se lo dejo anotado por aquí debajo con el rosado metálico también le voy a aplicar en otras partes y con este azul más clarito también le voy a dar en otras partes fundamentalmente en lo que es el engranaje para que vaya al final creando este efecto de oxidado que me gusta también ahora con este color mamoncillito bien claro le voy pasando por encima con el pincel seco algunos elementos también lo que ando buscando es combinación de colores que resalten unos más que otros ahora vamos a ir dando con el yeso blanco a pincel seco por toda la superficie del trabajo para resaltar bien cada una de sus texturas y de sus elementos recuerden que siempre les digo que el pincel seco no es más que ir pasando suavemente el pincel con poca pintura sobre todo el proyecto con este morado que es metálico pero bien transparente le voy a pasar a todo el trabajo para darle un poquito más de brillo como pueden ver aquí en algunas partes citas de algunos elementos le puse este verde de las pinturas de fantasía para resaltar algunos detallitos que traen estas figuritas y como la palabra azúcar y de verdad que que se va viendo bien me gustó el contraste que es ahora lo que estoy es aplicando el color metálico dorado también a pincel seco para ir resaltando algunos elementos recuerden que la técnica de mix media es bien variada podemos utilizar cuantos elementos querramos cuantas texturas querramos los colores que le querramos dar es algo súper amplio para trabajar aquí estoy aplicando la pintura metálica color champán que es una pasta que se suaviza con agua le voy a aplicar en spray también el mismo color moradito metálico vamos a ir pintando lo que es el letrero a ver cómo queda si me gusta el color final que le doy o si se lo cambio por otro color no pasa nada porque al final está separado del trabajo y puedo ir haciendo cuantas variaciones querramos hacerle y todo al final se va a ver bien porque la libertad que tiene la mix media ahora con pintura marrón y un poquito de agua bien suave voy a salpicar todo el proyecto para que se le vean algunas pintas de este color pero sin exagerar o sea que no sean muy grandes vamos a probar el letrero a ver qué tal se va lo voy a envejecer se ve disculpen lo voy a envejecer en sus orillas y vamos a probar las flores a ver cómo se va viendo nuestro trabajo si hay que hacerle algún cambio si hay que resaltarle algún elemento más que otro y así vamos mirando y vamos viendo qué detallitos nos van faltando le voy a colocar la tapa de botella a la chapa la pinto de gris y le voy a pasar el color bronce también para resaltar su color al pomito de cristal le voy a poner un sticker de estos bien pequeñito que tengo aquí lo voy a llenar con purpurina morada y lo voy a colocar dentro de la chapa de botella le voy a poner esta pegatina de doble cara al letrerito para que sobresalga se vea un poquito por encima de lo que es la carátula ahora con esta medallita que vienen para armarla le pongo un sticker con un número y encima le pongo el cristalito que traen y le voy a amarrar una cinta de cuero en este caso para ponérsela en esta parte superior vamos a terminar con lo que la chapa de botella y la vamos a pegar volvemos a ver cómo se va viendo y en qué lugar vamos poniendo los elementos que nos faltan recuerden que estos elementos yo los dejo para el final que son las flores la chapa la medallita para que no se pinten con cuando estamos pintando todo el trabajo el pomito como ya le dije lo lleno de purpurina morada en este caso es el color que quiero que resalte en este trabajo que fue el que me pidieron lo tapamos y lo vamos a pegar dentro de la tapa volvemos a ver las flores ahora que alrededor de del pomito y en el interior de la tapa le voy a poner esta lentejuela como le decimos nosotros en cubanos en otros lugares como le llaman ya puse las flores y como se pueden dar cuenta el cartel le cambié el color de azul y le puse este verdecito porque no me gustaba como se veía con el otro color y le resalte las letras con el color dorado al igual que resalte las letras de inspiración la palabra inspiración el corazón en la parte superior y en las iniciales de la chica también la resalte con purpurina dorada y ahora lo que estoy exponiéndole las distintas perlitas que siempre me gusta ponerla al final para darle ese toquecito de brillo de contraste de colores y de elegancia a algo rústico y me gusta mucho como se ven espero que a ustedes también les vaya gustando que se animen a hacer estos trabajos en sus casas para hacer un regalo para ustedes mismos no sé para para algún familiar para algún hijo que quieran inspirarlo estimularlo a hacer algo hacer un diario escribir notas no sé para cualquier cosa se puede prestar no sé para cualquier cosa se puede prestar así va quedando miramos bien si nos gusta si hay algo que no nos gusta lo podemos cambiar ahora voy a envejecer todos los bordes con lo que es la tinta vintage ya saben que por lo general se lo hago a todos mis trabajos me gusta mucho este contraste de lo viejo con lo nuevo de lo viejo con lo rústico con lo fino con lo delicado combinaciones un poco abstractas pero me gustan como van quedando recuerden mis amigos dejarme sus comentarios aquí debajo toda la información que quieran saber sobre mí está en la cajita de informaciones por aquí le dejo también mi cuenta de instagram y de facebook a las cuales pueden hacer su visita en facebook yo comercializo todos estos trabajos ahí pueden contactarme fácilmente para hacer cualquier encargo y en instagram pues publico cosas que no pongo aquí como es por ejemplo voy a subir a lo mejor cuando vean este video ya está en instagram a la tienda que fui a comprar todos estos elementos para decorar esta agenda aquí lo que le estoy haciendo ahora es poniéndole unas cadenitas para ponerla en el centro de la portada de forma que quede colgando y le puse con sus colores naturales algunas de las piezas de botones que le puse a la agenda como son las cucharitas, algún dulcecito, algunas galletitas y de verdad que se ve espectacular le da ya su toque final muy hermoso así ha quedado espero que les guste tanto como me ha gustado a mí ven que es muy sencillo de hacer que lo pueden hacer en sus casas sin ninguna complicación con lo que ustedes tengan en sus casas siempre se los digo con las pinturas que tengan, los elementos que tengan y con el tema y el color que ustedes más les guste esta agenda yo la compre blanca sin rayas y sin nada y la decoré completa todas sus hojas en el interior bien personalizadas le fui poniendo pegatinas, le fui poniendo hojas de otras agendas para que aquí vayan creando sus notas deje algunas en blanco, otras salpicadas y no sea algo aburrido de todas unas hojas de rayas que a veces uno no quiere ni escribir le puse también algunas tarjetitas que pueden sacar en un bolsillo y escribir ahí sus notas favoritas, sus recetas favoritas varias hojitas en una sola página como aquí también tiene varias hojas acomodadas de distintas formas aquí igual y ya aquí estoy haciendo lo que es envolviendo el regalo porque como va a ser un regalo quiero envolverlo para que la chica que lo reciba pues sienta que de verdad se hizo algo con amor que su hermana se lo envía con mucho amor muchos deseos de que ella se anime a abrir su canal de youtube que es lo que más desea su hermana espero que de verdad les guste que a la chica también les guste y si es así mis amigos recuerden si aún no se ha suscrito a mi canal suscribirte aquí debajo y marcar la campanita notificaciones para que todas las semanas reciba los avisos de los nuevos videos que yo voy subiendo que por lo general los subo los domingos y yo sin más me despido de ustedes por hoy hasta el próximo domingo recuerden que los quiero de corazón al final les dejo un video para que puedan seguir viendo y disfrutando más de mis trabajos les mando muchos besitos y nos vemos en la próxima chao hasta pronto